Exclusiva, Alex Guita da la cara y responde a Dara. Me aclara cómo eran realmente esas conversaciones con Jon Anguierbo, eran tan calenturientas. Y no solamente esto, sino que también me aclara cuál es esa rivalidad que tenía Dara con Carla Barber, cuál es el verdadero motivo por el que rompió con a Dara, pero evidentemente en este vídeo no me va a dar tiempo a mostraroslo todo, así que os lo voy a ir mostrando en distintos vídeos, seguid para estar al tanto de la última hora del salseo que se viene muy fuerte. Empecemos por lo gordo, porque anoche Dara decía que Alex Guita y Jon habían tenido conversaciones muy fuertes, como has vivido tú el directo de anoche de Dara. Pues Javi, sinceramente, tú ya sabes que yo cuántas veces te he rechazado y te he dado las gracias, no he querido hablar, pero sinceramente lo vi desagradable, bochornoso, teniendo que escuchar cosas después de estar callado tanto tiempo y sobre todo las cosas estaban contadas a su manera. Se inventan las cosas con tal de favorecer su posición. Cuando digo se inventa, me refiero de que yo tengo, o sea, a mí no me importa coger y mostrar conversaciones desde el día uno de ella y mías que la gente fliparía y conversaciones del día uno hasta el final con Jonan, que también le da ahí un salseo a la cosa que no es nada, es simplemente dos coñas de dos colegas que no pasa nada, que anda que no me haya pasado a mí en la vida eso de gente que al poner una foto sin camiseta me diga, ala, qué bueno estás, te como hasta la chaqueta. Ver cómo le dio las vueltas al asunto y el lío que se hizo ella misma es acojonante, sinceramente. Vamos, que tú con Jonan no consideras que hayas tenido conversaciones calenturientas, que eran bromas. Obvio, pero obvio, pero ni yo ni él, o sea, es más, cuando queráis os venís y os muestro las conversaciones y os las leí vosotros. O sea, cuando una persona normal lee esas conversaciones, se descojona. O sea... ¿Y en realidad qué crees que es lo que tú va a dar? ¿Un ataque de celos sin justificación? Eh, hombre, es que, o sea, completamente. O sea, no sé qué le pasó, pero de hecho yo le decía en ese momento. Es más, el que le mostró esas conversaciones fui yo, porque salió Frigenti en su día poniendo que le llamaba Tigresito y yo digo, sí, sí, llamo Tigresito a todo el mundo, tal. Digo, es más, digo, es una chorrada. Digo, mira, digo, mira cómo le escribo a Jonan, ¿sabes? Se lo enseño yo, o sea, y ella me dice, ¿en serio? Y Jonan te dice que te lo va a comer todo y tú te descojonas. Y digo, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿En serio no conoces a tu amigo? ¿Qué quieres que haga? Que me enfade con él, que lo bloquee. Me parece, o sea, surrealista, que alguien, o sea, vamos de modernos, pero luego te dice alguien algo, ah, opendido. Pero este no es el verdadero motivo por el que rompen la relación, porque a mí él me asegura que el que rompe la relación es él y no ella, como ha estado diciendo últimamente. Os lo muestro en otro vídeo. Seguidme para más al SEO.